Hemos comprado varios lotes en la zona de Amboy. Hemos tenido un gran inconveniente el martes noche, madrugada del miércoles, donde nos han entrado a robar a 11 familias, donde la mayoría nos han sacado televisores, motoguadañas, generadores, motosierras, todas las herramientas grandes, la mayoría, y también algunos electrodomésticos y garrafas, la mayoría de 10 kilos o de 15 kilos. Así que le pedimos que si ofrecen en la zona de ahí de la parte de Amboy, de la parte de Villa del Dique, Embalse, Santa Rosa, alguna localidad ahí o alguna otra localidad que ustedes crean que le están ofreciendo cosas baratas, este tipo de herramientas baratas, necesitamos que por favor nos informen. Nosotros somos, como le decía, un grupo de vecinos que estamos con muchos esfuerzos construyendo una casita que puede ser para el fin de semana y algunos están viviendo ahí, se han ido a vivir ahí y lamentablemente nos están pasando estos robos continuos y bueno, la policía está actuando, pero tampoco tenemos nada seguro de que podamos recuperar nuestras cosas. Gracias. 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 Gracias.